Nos da mucha alegría, ya que hace seis meses realizamos un reportaje en este programa con la alcaldesa de la localidad de Río Negro, en Satipo, y era sobre la firma de unos convenios. Transcurridos los seis meses, vemos hoy los resultados que van a permitir que esas poblaciones que los nativos lleven progreso hacia sus pueblos. O sea, a través de las carreteras que vienen mejorando las unidades de ingeniería, es que hoy los pobladores ya pueden sacar sus productos y venderlos al mejor costor en el mercado. Veamos este informe que hace el programa. El ejército peruano, como bien lo dijo nuestra alcaldesa, en tiempos de guerra se enfrenta al enemigo exterior, pero en tiempos de paz también hay un enemigo. El enemigo que es la pobreza, el enemigo que es la indiferencia, el enemigo que es el narcotráfico, el enemigo que es el terrorismo. El Estado tiene que ser presencia política y material y hoy día, y no solamente hoy día, durante todos los días del año, vemos a nuestro ejército, mediante los batallones de ingeniería, estar ahí presente, limpiando los cauces de los ríos para evitar los desbordes, haciendo carreteras, afirmando carreteras para conectar vías y poder sacar los productos de los agricultores al mercado. Buenas noches, estamos en el ACE con el distrito de Río Negro, en Satipo, lugar en donde hace dos días el señor ministro de Defensa inauguró una serie de obras de ingeniería que permitirán el progreso de los pueblos. Son 34 kilómetros de mantenimiento y 24 de mejoramiento. Para hablar sobre este tema, damos la bienvenida a nuestra alcaldesa del distrito de Río Negro, la señora Mónica Chutimia Velázquez. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas noches. Muy buenas noches, comandante Bravo, muy buenas noches a todos los seguidores de este programa, también a la población de Río Negro y a todos los que nos pueden sintonizar. Estamos a las órdenes para poder escuchar. Alcaldesa, usted no sabe la satisfacción que nos da porque hace justamente, miren, el mes de marzo la entrevistamos y se habían firmado los convenios, acuérdese usted. Han pasado nada más seis meses y hoy se ven los frutos. Hace dos días estuvo el señor ministro inaugurando las obras. A ver, ¿qué nos cuenta? Cuéntenos usted los detalles. Sí, comandante, nosotros como gestión edil junto con los regidores y el personal administrativo técnico de la municipalidad. Definitivamente en marzo tuvimos el gusto, el honor de estar en su programa suyo, dando a conocer los trabajos que venía haciendo la municipalidad distrital de Río Negro de la mano con el ejército peruano. En este sentido, más o menos hace un mes hemos viajado a la ciudad de Lima a visitar al general para poder conocer con quién firmamos los convenios porque conocíamos aquí al comandante González, al general de la Merced, conocíamos al capitán, pero no conocíamos a la persona con quien firmamos, solamente de nombre. Viajamos a la ciudad de Lima y allá nos entrevistamos con el general. Definitivamente le llevamos todos los videos, el trabajo. Felicitamos también a los oficiales del ejército porque considero que cuando las cosas van bien y se hacen bien, pues uno también como autoridad tiene que hacerle saber a las personas que las cosas están yendo bien. En ese sentido, en la entrevista que tuvimos como alcaldesas, que fue otra incidencia con el presidente de la República, con el señor Pedro Castillo y Palacio de Justicia, pudimos conversar y decirle al presidente cuál era el trabajo que hacía el ejército peruano junto con los gobiernos locales. El presidente lo tomó a bien, dijo que iba a impulsar más el trabajo del ejército porque le hablamos que en esta pandemia que hemos pasado, en esta crisis económica, de salud, política, definitivamente el ejército con el tema de mantenimiento de vidas nos estaba ayudando mucho y estábamos economizando muchos recursos en los gobiernos locales. Y aparte que no solamente veíamos el tema del mejoramiento de la carretera, sino también veíamos el tema de seguridad. Porque ver a nuestro pueblo uniformado trabajando por nosotros a favor de los agricultores de estas carreteras, definitivamente hace que cualquier enemigo de lo ajeno se salga de ese pueblo. En ese sentido, bueno, estamos trabajando con el ejército en la cuenca 4, en la cuenca 2, en la cuenca 3. Estamos descolmatando los ríos y estamos avanzando grandemente el desarrollo de nuestro pueblo, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Ese día le dijimos al comandante, comandante, usted no sabe todo lo que nos ayuda. La producción del plátano que cuesta 20 céntimos en una chacra, pero con este mantenimiento de vía, ese plátano va a costar un sol el kilo. Y él está un poco así dudando y dice, en serio, en serio, hasta que se dio la reunión y tuvimos la presencia del ministro aquí, a la cual nosotros saludamos y recibimos con mucho cariño, con mucho afecto, porque cuando los funcionarios del Estado están trabajando, pues el pueblo también se alegra y respalda y apoya. En ese sentido, siempre quedará nuestro agradecimiento a nuestro ejército peruano, a nuestro pueblo vestido con el uniforme, que viene trabajando con dignidad, con respeto, con honestidad y sobre todo poniéndole todas las ganas, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos unir esfuerzos con todas las instituciones que quieran buscar el desarrollo. Aquí se acabó el tema de la corrupción, se acabó el tema de los diezmos, bueno, de algunas autoridades que no piensan en el pueblo, porque con el ejército solamente invertimos en el tema del mantenimiento de máquinas. Yo quisiera aprovechar este espacio para pedirle también a nuestro ministro y al presidente de la República que equipe a nuestro ejército peruano, que necesitamos, aquí en Satipo, que pertenecemos al BRAIN, necesitamos tener maquinaria, necesitamos impulsar, necesitamos más oficiales que estén a la altura de estos trabajos y felicitamos desde aquí al comandante González, a nuestro general, al capitán Fernández, quienes han tenido a bien hacer todo este trabajo aquí en el distrito de Río Negro, en nuestro centro poblado de Guaguari, y felices porque hemos firmado dos convenios más. Alcaldesa, mire, nos felicitamos nosotros, ha pasado seis meses, ¿cuánto hemos avanzado? Quiere decir que hemos apuntado, apuntado al éxito. Usted como alcaldesa, nosotros como programa, porque usted nos lo dijo, esperamos mucho y ahora vemos los frutos. Su palabra final, alcaldesa, su palabra final con un mensaje. Correcto. Solamente quería hacer una pequeña reflexión al Ministerio de Transportes, porque también como autoridades tenemos que decirlo. En el Ministerio de Transportes, en esta última reactivación a la provincia de Satipo, se le dio 40 millones, 40 millones para hacer mantenimientos viales. En mi distrito nos tocó un mantenimiento casi de 10 kilómetros que costó alrededor de 2 millones. Nosotros con el Ejército hemos hecho 54 kilómetros y alrededor de 600 mil nuevos soles. Definitivamente, definitivamente estamos viendo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y por qué no podemos avanzar y por qué las obras y la inversión no pueden llegar al pueblo. Porque justamente hay estos canales. Mis palabras finales serían de agradecimiento al Ejército y decirle al Ejecutivo y decirle también al Ministro que necesitamos este tipo de trabajo efectivo para favorecer a nuestros pueblos. Los agricultores están esperando sus vías de comunicación y lo podemos hacer cuando no hay voluntad de trabajo. Creo que como Distrito de Río Negro y con el Batallón de Ingeniería Labreña número 2, la cual está comandada por nuestro comandante González, hemos demostrado a la sociedad que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. Por eso yo solamente quiero pedirle a Dios que bendiga al Ejército peruano, que le siga dando la sabiduría y aquí nuestro pueblo le mando un fuerte abrazo, un saludo muy especial y cordial a todos ustedes. Alcaldesa, muchas gracias, muchas gracias y que sigan los éxitos, que sigan los éxitos, que nosotros vamos a estar atentos. Permiso. Muchas gracias.